Y esto dice... ¡Se van a bailar suerte, la comadre! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Venga! 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 ¡Venga los goces! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué báile le rico, rico! Y esto sigue, y esto sigue Y llegó el río y sabor ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!